Buenas gente, estamos en Skyrim, en Dragonborn, capítulo no lo sé Y seguimos donde lo hemos dejado, que lo último que había hecho había sido recorrer el templo de Mirak con Friat Nuestra nueva compañera, está por aquí creo, no sé, no la veo Y nada, hemos llegado hasta un libro negro que toca leer, aquí está Friat Así que nada, estoy haciendo misiones principales de Dragonborn La verdad creo que no eran muchas Así que nada, vamos a leer el libro negro, a ver qué hay Sueños de vigilia Pues con este ya tendría, no sé cuántos libros negros tendría con este Se acerca el momento en que... Ah no, este solo es animación Este creo que es el libro negro más importante Lo tengo, chaval Y tú también, yo también lo percibo Así que has matado a Alduin Sí Bien hecho Podría haberlo hecho yo cuando caminaba por la tierra Pero elegí un derrotero diferente Tú no tienes ni idea del poder que puede tener un sangre de dragón de verdad Va a usar aspecto de dragón, ¿no? Sí Eso te da mucha defensa Por poco tiempo, chaval Pronto terminarán de construir mi templo Y podré volver a casa No, si yo lo impido No me peguéis, no me peguéis Ya Ya Puto, mirad Vale, pues este libro negro en teoría no... ¿Qué te ha pasado? ¿Has leído el libro y luego parecía como si... Creo que tengo que leerlo otra vez, eh Podía verte Pero también a través de ti No lo sé con seguridad Vi a Mirk sobre un dragón Estaba... No estaba sobre un dragón, eh ¿Podemos matarlo? Tú no Desde luego De algún modo, la lectura de este libro me llevó con él Esto es algo peligroso, pues Debemos regresar a mi aldea y mostrárselo a mi padre Tal vez Storn pueda encontrar alguna explicación a lo que está pasando Vale ¿Sabes? Nada, lo siento El destino de los Skull Espérate un poquito, porque voy a leer el libro de nuevo Que era el... Sueños en vigilia Uno, dos, tres, cuatro, cinco A ver, son ocho Y sé dónde hay dos más A ver, ¿qué pasa si lo leo de nuevo? Claro, este tiene que tener alguna recompensa o algo que no me han dado Y no me voy a ir sin la recompensa, por supuesto Estoy pensando yo en el último libro negro Creo que sé dónde puede estar Capítulo dos A ver, vergonquerique o algo así Eso lo he mirado, ¿no? Creo que es en una cueva No puedo ver el mapa desde aquí, claro Creo que sé dónde podría estar Coño, que no te he visto Muere ¿Esto qué es? Forja... Esto me enseña, ¿no? O ya lo he leído O lo mismo no me puede enseñar más Los remorios ya los tengo Vale Iba a mirar algo Sí, quería mirar cuánto daño hacían mis armas Que esto era en la P Aquí Es decir, el arco, por ejemplo Reforzar la arquería Tenemos aquí una Un 43% más Un 40% más Un 43% más Un 40% más Claro, tenemos en total cuánto sería 43%, 40% más Unos 166 más Y eso sin contar de por sí el daño que hace el arco Bueno, aquí me sube Pero el arco tiene un daño base también Y las flechas igual O sea, cuánto daño hace el arco 254 Creo que un dragón Un dragón potente tiene unos 600 de vida O sea, imaginaos No, y la espada está 437 Es una burrada Una vez me chete tanto, tanto Coño ¿Qué ha pasado? Me chete tanto tanto que mataba a los dragones de un tiro De un flechazo Pero no es recomendable Chetarse de tanto Apéndices deshuesados Creo que este libro negro No es el que debería estar leyendo Porque este me suena Que podría ser el último que hay que leer Que se tienen que coger 4 libros Si no, a ver cómo cojones Algo de aquí Capítulo 3 No sé yo si debería estar leyendo este libro Coño Hay dos buscadores Y atrás una mano de esas Que me pegó Vale Pinzas de ahondar No, eso no se va a quedar el agujillo Únicas de nuchufrebel ¿Hacia dónde voy? No sé hacia dónde tengo que ir A ver, yo he subido por aquí He cogido el libro Eh, tiene que haber algo de Capítulo 4, ¿no? A ver Aquí no A ver, esto me abre alguna puerta Algo abierto Algo abierto Pero no sé qué Tengo que buscar la puerta esta Que me ha abierto Ah, me lo he abierto aquí delante Coño No sé si en este libro Cogeré los 4 librillos Estos Y luego más adelante O lo mismo Los puedo dejar ya puestos O algo No sé Es aquí donde se colocan Recipiente A ver qué hay aquí Gema Oro Y eso El resto Nada Vale, hay que Saber poner los libros En una combinación determinada Porque si no No funciona Creo que me acordaré Eh Que me dejo la poción Vale, este es el último libro, ¿no? Orbes Fisboners Y se me abre esa de allí No, aquí entonces no es donde se ponen los libros Pensé que sí, ¿eh? Es un sitio muy parecido Capítulo 4 Te he visto, ¿eh? No creas que no Coño, que hay dos Vale, los dos muertos Los pergaminos Eh Yo realmente no los uso nunca Pero creo que se venden bien Para subir elocuencia y tal Creo que va bien Capítulo 3 Tenemos los cuatro libros Y creo que ahora habría que volver, ¿eh? Creo que aquí ya no hay nada más, ¿no? No, deberían darme alguna recompensa o algo, ¿eh? ¿Qué cojones? Sí, sí, sí Esto no está hecho Lo que pasa es que por aquí A ver si veo algo Pocioncilla Esto es muy grande, ¿eh? Por aquí volvemos al mismo lado Fuera, coño ¿Qué cojones pasa? Me está echando pa'lante, ¿eh? Eh... No sé qué ha pasado aquí Me ha echado como pa'lante What? Esto se está moviendo A ver si se mueve otra vez Eh... Esto se ha movido Esto se ha movido Antes había mucho más espacio Y esto no estaba así Vamos a probar una cosa Porque me estoy rayando Clarividencia Esto te indica el camino No se encuentra Oye, ¿tú de dónde has salido? Vale, parece que por ahí no... Por aquí tampoco Voy a volver, no sé Por aquí he estado yo No me suena de nada Sí, sí, aquí he estado yo Cuchillas No, no había estado ¿Por qué ese libro hacía falta? Se ha vuelto a mover, ¿eh? Se ha vuelto a mover A ver para hacia dónde voy Coño Menos mal que tiene mala puntería No, a ver ¿Por dónde cojones tengo que ir? Creo que hacia adelante, ¿no? Izquierda No Eso es lioso, ¿eh? Vale, ahí arriba hay algo Que podemos activar A ver, activamos esto Se ha abierto como una puerta O algo Pero no sé dónde Creo que si me caía el agua Me mataba, ¿no? Salta, salta Hijo puta Quería probar Pero casi me mato, ¿eh? Por probar Vamos a ir por aquí Creo que sí Esta puerta debería abrirse Activando eso de allí Va a salir algo, ¿no? Algo hay Acechador Puto alien Me ha dado bastante pasta Vale, pues Capítulo 5 Espero que no sea el libro Que yo creo que estoy pensando Pero bueno Eso por pegarme Sí, aquí hay que poner las cosas ahora Los libros que he ido pillando Vale El pedestal está vacío Hay que fijarse en el dibujo Al momento no ponemos nada Es como una boca, ¿no? Ahí con colmillos Pues serían Cuchillas escalofriantes Cuchillas Lo ponemos ahí Lo que pasa es que esto era El último libro que habría que hacer Porque luego yo creo que estaba Estaba a mi ira Que te pegabas con él Pero bueno A ver Aquí no he visto nada Es un ojo Pues sería Orbes firgones Es que A ver Con Mirac No debería poder pegarme ahora Vale Esto es Como unos tentáculos O algo así, ¿no? Apéndices Creo que es apéndices Deshuesados Es como unos tentáculos, ¿no? Hay un pulpo o algo Pues Los pulpos no tienen huesos Y este son Como unas cuchillas Ahí de cangrejo, ¿no? Las patas de un cangrejo Que sería el de pinzas de ahondar Vale Y ahora Todos están transmitiendo su poder Al del medio Capítulo 6 Si esto lo colocas mal Eh Directamente Cuando le das aquí No te lleva a ningún lado Yo como lo he puesto bien Pues mira Me ha llevado Donde tenía que ir Capítulo 5 Eso es para volver Aquí no es donde te pegabas Con Mirac, ¿no? Espero que no No sé yo, ¿eh? No veo Y le he dado, ¿sabes? Queda otro Pero es que se hacen invisibles Los cabrones ¿Dónde estás? Está por ahí Pesado Vale, pues Tenemos un gritito aquí No, aquí por suerte No es donde sale Mirac Sierpe Aspecto de dragón Primera palabra de aspecto de dragón, ¿no? Que es el grito este que había usado Mirac Cuando lo hemos visto Que te Te da bastante defensa, por cierto A ver Aspecto de dragón Este Someter voluntad Vale Debería haber algo No estoy viendo nada, ¿eh? O sea, he pillado el grito ¿Y qué? Esto no se abre ¿Cómo coño salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? De todas formas Este escenario No me suena Que sea donde te pegas Con Mirac Además Te tiene que llevar un dragón Tiene que haber un libro O algo Que diga Volver O no sé O se ha bugueado Que también puede ser Aquí no hay nada, ¿eh? A lo mejor Tengo que leer el libro Sin más Y no hay recompensa A lo mejor La recompensa Es el grito Nada más A ver ¿Qué pasa si leo el libro De nuevo? Creo que Es la única forma De salir Creo que aquí No hay recompensa O algo O No sé ¿Dónde coño Me ha llevado? Ah Al templo de Mirac Vale Y Frías Ha pirado Por supuesto Pero se me hace muy raro Que no me hayan dado recompensa ¿Eh? Raro no Rarísimo Fría Debería estar Creo que está en la aldea Escal, ¿no? Se ha ido ya para allá Sí Está todo para adelante Voy andando Hola Cazadora F5 Para Dragon Ball Quité Lo que son las texturas Y el NB No, las texturas No las quité Quité el NB Nada más Para ganar un poquito De rendimiento A ver Fría, fría, fría Aquí estás Padre es ese de ahí atrás Eso ¿Qué noticias traes? He traído a alguien Dice Como si yo no hubiera venido solo Están haciendo como una barrera de protección Para que Mirak no les pille o algo Habla con Storm A ver Quiero hablar con Fría primero Para ser chamán Luchas muy bien ¿Quién te enseñó? Fue Scaf el gigante Nuestro anterior jefe Quien me enseñó el arte del combate Ya Era grande como un oso Y un guerrero temible Habría fundido, eh Te digo Era niña Me daba miedo verlo Yo era una chica inquieta Y furibunda Y Scaf me enseñó A manejar la espada Para que pudiera aprovechar bien ese fuego Como solía decir él Era un gran hombre Y un gran líder Lo echo muchísimo de menos ¿Y tu madre? Ella murió cuando yo era muy joven La cogió una tormenta de nieve Cuando volvía de recoger leña Debes comprender que para los Skal La vida es una adversidad constante No damos nada por sentado No podemos permitírnoslo Entre los lobos, el clima y los peligros del sur Hasta una simple tarea como recoger leña para hacer fuego Puede resultar mortal en cualquier momento ¿Y por qué no os mueréis en una ciudad y en fuera? ¿Y por qué quedarse aquí entonces? ¿Por qué no vivir en un lugar más seguro? Encajarías bien en Riften yo creo Con el gremio Vale, pues nada Que te pen Que te den Y a ti A ver, espérate Vamos a hablar Que no oscura No me alcance jamás Mirak es el responsable De lo que está sucediendo a tu gente ¿Tú cómo lo sabes? Lo he visto Leí un libro en el templo de Mirak Y fui a parar a algún sitio Mirak estaba allí Apócrita Algo que los dragones sepultaron en su interior Algo que los dragones sepultaron en su interior Eso significa que ha sucedido lo que temía Mirak nunca se fue del todo Y ahora ha regresado Pues sí Si pudieras ir a ese lugar a verlo ¿Eres como Mirak? ¿Eres de los Sangre de Dragón? Lo soy Mirak fue el primer Sangre de Dragón Que existió ¿Qué significa que los dos seamos Sangre de Dragón? No sé quién más era él Talos Creo que se llamaba No sé si era Sangre de Dragón Pero nuestro tiempo aquí se está acabando Los pocos que seguimos libres No podremos protegernos mucho más Debes ir a Vigilia de Saring Vigilia, vale Aprende la palabra que aprendió Mirak hace tanto tiempo Y utiliza ese conocimiento sobre la piedra ventosa Creo que ya tengo las palabras de poder Creo que no puedas romper el yugo que atenaza a nuestro pueblo Y liberarlos del control al que están sometidos ¿Qué sabes de Mirak? Gran parte de lo que se conocía se ha perdido con el paso de los siglos Él era Sangre de Dragón Más pese a ellos servía a los dragones Un sacerdote de su orden Muy apreciado y con gran poder Entonces se volvió contra ellos Y se convirtió en algo que temía Fue derrotado hace mucho tiempo Pero parece que nunca fue destruido Entiendo ¿Qué quieres decir con liberar a tu pueblo del control? Algún tipo de influjo tenebroso ejerce un poder sobre ellos Y los obliga a olvidarse de sí mismos Y actuar en contra de su naturaleza Al principio solo ocurría de noche Pero ahora dedican todo su tiempo A levantar una extraña capilla alrededor de la piedra ventosa Ah, vale, que ahora ya no solo es de noche Creo que los Skull quedarán libres Si se destruye esa capilla Yo la destruiré ¿Por qué tengo que aprender la palabra de poder? Si mira que es el responsable de los padecimientos de nuestra aldea Entonces los conocimientos que obtuvo como Sangre de Dragón Son la clave de todo Tú también eres Sangre de Dragón También tú puedes utilizar este poder Quizá con un propósito más Este no se fíe de mí Pues nada Me piro Y a ti Y a tu espíritu Aprende la palabra de poder ¿Dónde está Vigilia de...? Aquí está Va a haber un dragón aquí Así que pelea O sea, debería ir a casa A dejar alguna armadura Creo que el dragón se ha enterado Ah, no, era un dragón ¿Y dónde está el dragón? ¿Por dónde cojones se sube? No, por ahí no Me tengo que dar toda la vuelta, ¿en serio? Tú Vigila muy mal Cofre pa' mua Un diamantillo perfecto, ¿eh? No son fáciles de ver Hola Ni le había visto, chaval Bueno, y la mitad, poco Este se ha olidó algo Pero no he llegado a verme Es que la discreción Está muy fuerte, ¿eh? Vale Vale Tengo que ir aquí Pero ¿a qué parte exactamente? Tengo que subir más, ¿no? Mira, aquí hay escaleras Y escucho un grito Eso es bueno Y escucho un drauguer también No, ¿qué cojones es eso? No sé qué es, pero le faltan texturas Coño, pensé que era un tío de espaldas Tierra, someter voluntad a esto Ya lo tengo todo Pero bueno, te hacen venir igual ¿Este quién es? Escaletillo Y ya está A ver las espadas Bueno, espadas de Encantamientos de fuego Una mierda Van doble de Stalring Vale, ¿y ahora qué? Utiliza el grito En la piedra ventosa Vale, creo que hay que hacerlo En las cuatro piedras Pues vámonos a la piedra ventosa Creo que era esta de aquí abajo No, esta es la de No, esta de aquí Coño Terrestre, no ¿Cuál es la ventosa? ¿Dio? Del sol La de arriba Creo que son cinco piedras O más, incluso Le voy a pegar un grito a la piedra Estos van a dejar de estar poseídos Y me van a salir aquí Un acechador Si no me equivoco Y no sé si algún buscador Le destruimos la capilla Cuidado que no dé a No voy a dar a otro Estos si son civiles Poden palmar, eh De hecho creo que uno lo ha palmado Ah, no, no ha llegado a palmar Acabemos con esto Está muerto, ¿no? Valdor Eh, este tenía una misión Y este no puede morir O sí O me daba una misión No sé Fanarin Vale, estos son todos Skal Wolf Deor Edla Morwen La Morwen Esa me suena que era de Falkrit Y te mando una misión Pero de momento no le voy a pedir misiones Vale, ¿en qué me pone ahora? Habla con Stion Me pedirá seguramente que haga lo mismo con el resto de piedras Así que lo haremos ¿Dónde coño está la aldea Skal? Aquí No se tarda mucho en purificar las piedras Y luego ya No sé Si quedaría mucho, eh La verdad Quedaría ir a por Mira, directamente yo creo O sea, esto es cortito ¿Dónde cojones está el tío este? Casa del chamán Solo tú puedes ayudarnos ahora Hola, Freya ¿Qué te cuentas? Esto es buen hora, eh Que el creador te guíe El aire ha cambiado Estamos a salvo Lo que significa que has triunfado Sí, sí, soy tu hebre ¿Cuál es tu cometido entre los Skal? Como chamán de la aldea Skal Sirvo como guía y sanador Eres un brujo, a mí no me mientas Además de guardián de las tradiciones También recuerdo a los Skal Que hemos de vivir en armonía con la naturaleza Y honrar la voluntad del creador Pues así seremos dignos de reunirnos con él Al morir Sois una secta, ¿no? Más bien Tu gente es libre Así es Has demostrado tu compromiso con los Skal Y de igual modo los Skal serán tus aliados Guay, me mola eso ¿Y ahora qué hacemos? Si has liberado la piedra ventosa Y roto las cadenas de mi gente Quizá podrías hacer lo mismo Por el resto de Solstein Lo haré Dudo que esto detenga por completo Lo que sea que esté haciendo Mirak Pero puede que le haga ir más lento No basta con eso Tengo que parar a Mirak ahora mismo No puedo ayudarte con eso Aquí nadie puede Necesitarás los conocimientos Que el propio Mirak adquirió Tendrás que averiguar más Sobre ese libro negro Entonces cuéntame más acerca de este libro Mirak tenía esto No parece algo propio del culto del dragón Me dirá que hable con Neloth Es algo siniestro Neloth, sí Yo no quiero tener nada que ver con eso Pero hay un hechicero elfo oscuro Llamado Neloth Acudió a nosotros hace algún tiempo Preguntando sobre los libros negros Creo que sabía mucho de ellos Tal vez demasiado Y tanto Es un crack el Neloth De hecho Para mí Neloth es De los mejores personajes Que hay en todo Skyrim O sea Mi favorito sería Serana Creo que para mí Serana Es el mejor personaje Cicerón también es muy bueno Estaría en el top 3 Cicerón O sea No es que me caiga bien Cicerón Ni nada de eso Pero como personaje en sí Y tal Es la hostia Y el tercero Que sería el Neloth Bueno yo lo pondría un poquito Por encima a lo mejor Incluso de Serana O de Cicerón O sea Sus conversaciones con ellos Son bastante buenas ¿Qué sucedió cuando grite la piedra ventosa? El poder de la piedra El poder de la piedra se había corrompido Era el origen de la influencia Que había tomado el control de los Skull Tu grito desterró la voluntad maligna Que controlaba la piedra Y restauró su verdadera naturaleza Como conducto para los dones del creador Guay, ¿no? Liberar las demás piedras Mermará el siniestro influjo Que se extiende por Solstein ¿Hay otras piedras? Pues claro que hay otras piedras, tío Sí Hay seis piedras sagradas Viento Agua Tierra Restias Sol y árboles A través de ellas Se mantiene la unidad de la naturaleza Freya vio que la piedra arbórea Se halla prisionera En el nuevo templo de Mirak Dudo que puedas liberarla Hasta que su poder sea anulado Pero tal vez puedas purificar Las demás piedras Aunque esto no detendrá a Mirak Sin duda postergará su regreso Vale ¿Por qué crees que Neroth me puede ayudar A encontrar los libros negros? Él también los está buscando De hecho ya he encontrado uno Lo que significa que tiene uno Lo enseñó cuando vino Era muy parecido al que hallaste En el templo de Mirak Un objeto de magia negra Que no procede del creador ¿Qué sabes de los libros negros? Nuestras tradiciones no hablan de ellos Pero están relacionados con Mirak Tú has leído un libro negro Y lo has visto Sí Y el poder del libro Procede del mismo origen tenebroso Que corrompió la piedra ventosa Pero ten cuidado Ahora estás recorriendo el mismo camino Que yo no me corrompo, hombre Vale, pues Sé que hay uno Bueno, espérate Tenemos que salir de aquí ¿Qué coño? Tanto he avanzado Pensé que estaba al lado de la puerta Vale, tenemos A ver, uno está en casa de Neloth Aquí en Termithrin Y el otro estaba en unas ruinas Cagrumeth No, Cagrumeth no me suena que era Falbard Creo que había costa cerca Aquí, en Hachadark Hay otro libro negro Ahí dentro Si no me equivoco, eh Vale, vamos a purificar El resto de piedras Hemos purificado esta Piedra ventosa Vamos a la piedra de la bestia Y las dejaré purificadas Esto es fácil Es pegar el grito Bueno, es pegarse un poquito ¿Quién es ese? Me rindo, me rindo Y la puñala Y encima era un sectario maestro Joder, este está fuerte Un cazador Hostia O sea, un cazador Se ha cargado un sectario maestro Así, de la nada Ayúdame, que está esto fuerte Seguramente palme ahora El cazador este Va de valiente A ver si le puedo salvar la vida Ha sido listo y se ha ido Y este Se ha centrado en mí Así que El otro sobrevive Hostia, estos tienen bastante dinero ¿Qué tenías aquí? Aro de destrucción Nada Pues mira, otra Otra piedra de estas Liberada Luego ya me pone abajo Completadas Vamos a la piedra del sol Había dicho una Había dicho una Que no podía Porque tenía que hacer Primero las demás O algo de eso Pero no me he enterado De cuál era Creo que estamos cerca Del Cienzudo ese Del fango O algo así Se llamaba ¿No? El bicho ese raro ¿Qué es eso? Vale Pensé que era enemigo Gente Voy a gritar Y va a haber pelea aquí Todo vuestro trabajo A la mierda No me tire mierda Paralizado Creo que de un espadazo Me lo cargo Hay dos Creo que en el último Cuando rompía la última Me salía Nelot Y me hablaba Me suena a que había Otro enemigo ¿Será? Será tu puta madre Sea lo que sea eso Joder las olas Ahí dos falsas Forage Incursor Incursor Oye Estos son enemigos ¿Qué ha ocurrido? ¿No? Son como bandidos ¿Sí? ¿Será? ¿Sí? ¿Será? Que os den Anda Que os den Que me caéis mal Vale Otra piedra completada Vamos a La piedra terrestre Aquí al lado de Roca del Cuervo Joder lo que tardo En subir de nivel ¿No? O sea Llevo un montón de tiempo Con el nivel ahí Casi al máximo Creo que he pegado Un guardia Tengo un enemigo Ah vale Es el otro Pensé que había pegado El guardia Y se me había enfadado Pegarle Le he pegado Desde luego Yo creo A ver ¿Qué tienes tú? Y al otro No le he mirado Hay que mirarle Que tiene bastante dinero Aunque yo soy millonario Pero Deja paso Deja paso ¿Cómo que deje paso? A mí tonterías Las justas ¿Eh? Oye Esta no tenía misión No sé si era la vagabunda Esa de la casa De la casa abandonada No lo sé Habla con Nelot Me queda la piedra del agua Me queda la piedra del agua Juraría que me faltaba Alguna piedra más Aparte de esa Que en el puto mapa Que no abre Vale Esa piedra está completada Queda esta de ahí Y ya está ¿No? Es la última Pues nada Vamos a purificar La última piedra Pero ¿Por qué le atacan a él? Si me gustan a mí Oye Joder Los cazadores de aquí Están todos fuertes Se acabó el cuchillo Vale Yo que vosotros Me iría de aquí ¿Eh? Le he paralizado Quita coño No he pegado a ninguno De ellos ¿No? Porque este que acaba De pasar por aquí Parecía que le había metido Un flechazo a él Purificación de piedras ¿Tú quién coño eres? Muy bien Eres muy sala tú Oye Esto no puedo cogerlo ¿No? Y pegar Ah sí, sí Pero ¿Esto me sirve de arma? ¿La pala? Creo que no A ver Esto fuera Fuera Agua No me sirve Tía No tienes cosas al suelo Vale Pues Las piedras ya están Habría que ir a hablar con Nelot Pensé que me hablaría Aquí igual Era mejor Pero no Tengo que ir yo a su casa Que por cierto La casa de Nelot Es la puta hostia Coño ¿Y ese barco? ¿Ese barco de dónde ha salido? Eh Parecen sectarios Y tanto que son sectarios No llega Mira por ellos Hola amigos Vengo a jugar Que no sucumbirás Dice Sucumbío Basta Dice Sí ¿Dónde está Mirac ayudándote? ¿Eh? ¿Dónde está? Este barco No me sale localizado En el mapa Qué raro Estar ahí de adorno Tampoco puedo subir En fin gente Vamos a dejar por aquí El capítulo Y para el próximo Creo que iré A la aldea Skal Y haré las misiones De la aldea Skal O me voy a ver a Nelot No lo sé Nelot también tiene Un par de misiones Y de eso Creo que iré a ver A Nelot mejor Me apetece más La verdad Así que nada Dejamos aquí el capítulo Y nos vamos con Nelot Al siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!